Vamos a cambiar completamente de tema, estamos atentos a los distintos frentes de la noticia aquí en la Mañana Informativa. El mes de mayo es el más seco en Santiago en más de una década, incluso por cuarta vez en 60 años. El quinto mes del año terminaría sin lluvias. Para analizar este contexto, las proyecciones, estamos junto a Cristian Herrera Alamelli, hidrogeólogo y director del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias a ti, Nicolás, buenos días. A ver, uno podría tener los datos, los podríamos comenzar, los números, pero claramente ya desde la percepción aquí en la capital es que efectivamente el mayo va seco en muchísimo tiempo. Bueno, es una lamentable noticia, pero esta es una noticia que se junta ya a varios meses y varios años durante la cual se ha desarrollado una sequía sin precedentes, que inclusive se podría empezar ya a hablar no de una sequía, sino de un cambio estructural en las condiciones climáticas. ¿Por qué un cambio estructural a ver a un demo en eso? Esto tiene que ver con ciclo. Por ejemplo, han sucedido fenómenos que toda la ciudadanía conoce. Por ejemplo, el caso del secado de la Laguna Culeo, la cual la última vez que se secó fue hace 9.000 años. O sea, 9.000 años nos cuesta imaginarlo a la escala de nuestra historia. Y bueno, si bien en el caso de la Laguna Culeo este fenómeno tendría que ver también con los problemas antrópicos asociados a lo mejor a la explotación del entorno de la misma para regadío, no deja de ser casual de que otras lagunas, además de la Laguna Culeo, también se estén secando en la zona central de Chile. Tenemos el caso de, bueno, artificiales como sea, pero están descendiendo bastante los niveles de las aguas. Y esto tiene que ver con que los niveles freáticos, el acuífero que está debajo de Santiago. Que es la fuente de agua. Que es la fuente de agua. Una de las fuentes de agua. En realidad es la fuente de agua que mantiene estos cuerpos de agua superficiales. En la última década ha descendido 20 metros. En los niveles en pozos, muchos pozos de la ciudad se están secando. Desde Paine hasta Chacabuco se están secando como consecuencia de la falta de precipitaciones en ya más de una década. Y, bueno, obviamente estas aguas subterráneas, que están conectadas con los cuerpos de agua superficiales, no son un ente distinto las aguas superficiales con las aguas subterráneas. No, están conectados ambos y corresponde a agua que está en los poros. El Valle de Santiago básicamente está en una cuenca de trítica, sedimento, que lo podríamos imaginar a lo mejor como una pecera grande. Perfecto. Con arena y la rellenamos de agua, esa pecera llena de arena, hasta arriba. De tal manera que, por ejemplo, si yo incundeo en esta arena, que los poros de la arena están saturados de agua, esa depresión me va a generar un pequeño cuerpo de agua, una lagunita. Claro. Eso es lo que... Va a subir el agua. Va a subir el agua, se va a llenar. Ahora, si los niveles de ese nivel friático descienden, claro, esa topografía, esa depresión se va a secar. Y eso es lo que está sucediendo con muchos cuerpos de agua, porque 20 metros equivalen aproximadamente a un espejo de agua libre, propiamente tal, de 2 metros. Es como si una laguna tan grande como los 1.900 kilómetros de la cuenca de Santiago hubiesen perdido 2 metros de agua de espejo de agua. Esas son las dimensiones de los efectos de la sequía. Ahora, Cristian, ¿este descenso se ha acelerado? ¿Es más bien constante? ¿Hay una tendencia? ¿Se va acumulando? No, es increíble. Pero las gráficas, los pozos de monitoreo de la Dirección General de Agua muestran que aproximadamente los descensos en la cuenca de Santiago eran de 2 metros por década. Ya. Desde que se tiene registro más o menos continuo de los años 60. Cada década bajaba 2 metros. Sí, hay un descenso crónico. Ya. Pero en esta última década bajó 20 metros. Claro. Entonces es una cuestión clara y esto parte desde el 2010, 2009, 2010 comienzan a verse estos descensos producidos básicamente por la escasez de aguas superficiales. La actividad industrial, agrícola sobre todo, necesita mantenerse y al no disponer de tanta agua desde los ríos Maipo y Mapocho, bueno, ha tenido que echar mano a las aguas subterráneas, que son el gran embalse de aguas que tenemos. Eso tampoco se puede dejar de lado sin mencionar. Por ejemplo, los volúmenes de agua, esto que hablaba yo de los 20 metros de agua en promedio, estos son valores aproximados, equivalen aproximadamente al volumen de agua de 67 lagunas a Culeo. ¿67? Esto es para que el televidente se pueda hacer. Para la dimensión de lo que estamos hablando. Para la dimensión, porque podríamos hablar de 3.800 millones de metros cúbicos, pero no va a significar nada. O 16, 17 embalses del yeso aproximadamente. Eso es lo que ha bajado el agua almacenada en la napa subterránea en Santiago. A ver, aquí hay dos áreas que me gustaría abordar. Primero, lo que es, como se dice, la mano del hombre. El consumo, el uso, el sobreuso también del agua, la baja eficiencia también en términos de su consumo. Pero, por otro lado, está el tema de la naturaleza, del tiempo. Está el fenómeno de la niña, que ya pronostica que si este mayo llovió casi nada aquí en la zona central, a diferencia de otros puntos del país que podemos ir revisando, esto va a ser una constante durante todo el invierno. Ahora, con este fenómeno de la niña, con la proyección también que se tiene, la situación se hace aún más que compleja, crítica, ¿no? La situación ya es crítica, inclusive. Ya es crítica. Inclusive, si lloviese, si supongamos que tuviésemos un año normal, el recuperar los niveles de la napa, las aguas estas son antiguas, no son aguas que se han infiltrado en la última lluvia ni en los últimos 10 años. Pueden tener desde sienas y en la parte más profunda hasta mil años o más de mil años. Entonces, estamos hablando de agua, este cuerpo de agua grande que se ha recargado durante milenios. Y el tema es que esta sequía que recibe otro nombre, no es la sequía meteorológica, sino que es la sequía de agua subterránea, no se va a superar con un año normal ni dos años normales, porque el descenso que ya se ha producido es muy importante. Es muy probable, por ejemplo, que las próximas generaciones ya no vean la Laguna Culeo. Nuestra generación es probable que ya no vuelva a ver la Laguna Culeo como la conoció hace 10 años atrás. Y así vamos a ir observando fenómenos, y esto no es por una situación de que llueva o no llueva este año, sino que se debe a un tema estructural. O sea, hablar ya de 13 años de periodos con precipitaciones bajo el promedio, habla de que esto es algo más grave. Y es lamentable porque, bueno, vamos a seguir observando otros fenómenos. Es muy probable que, como digo, esta es una situación que más que una sequía, obedece a una situación de la implantación de un semiárido más duro. O sea, la zona central siempre ha sido semiárida, pero ahora es una cuestión estructural. Aparentemente los registros y los hechos que observamos, o sea, los fenómenos que estábamos observando, hablan de que se está pasando a un cambio de ciclo más grande. Claro, aquí más allá de que llueva o no llueva, hay un cambio, y tomo esas palabras, Cristian, un cambio en la morfología de la zona, en el estado hidrográfico, no sé si está bien el concepto, en todos los conceptos, y finalmente en un cambio radical y profundo en lo que se conocía de la zona central del país. Efectivamente, son muy correctas tus palabras. Hay que adecuarse a esa visión, más que pensar que con tres días de lluvia, como antaño, digamos, en Santiago, no. Sí, no, no, esos dos metros, o sea, con milímetros que caigan, esos dos metros que están faltando de agua, no se van a juntar muy rápido. Ahora, ¿qué se hace al respecto? Y estoy pensando en esto, haciendo un análisis y un diagnóstico de, porque esto cambió, y no va a cambiar nuevamente, esto va a ir creciendo, digamos. ¿Cuál es la mirada y la postura desde el estado, desde la ciudadanía, a tu juicio y con tu experiencia? Bueno, yo soy de Antofagasta, una zona donde el agua se corta con gilés, es poca y en general son aguas subterráneas las que se explotan. En la zona central siempre ha existido mucha disponibilidad de agua, bueno, al menos para satisfacer necesidades de la agricultura, industriales. En este caso, al haber menos disposición de agua, tenemos que pensar en otras fuentes. O sea, si ya no están las aguas superficiales, tomarnos muy en serio, por ejemplo, otras fuentes, en este caso, aguas subterráneas. El tema de la desalación no se puede dejar de lado. Y en realidad, básicamente lo que estoy tratando de decir es que hay que mejorar una gestión, hacer una gestión integral de toda el agua. O sea, no quedarnos ni las aguas subterráneas por sí solas, son la panacea, ni las fuentes superficiales a lo mejor no van a solas. Porque al final es agotar otra fuente y volver un poco al mismo tema. Hay que ir pensando en hacer una gestión integrada del agua, considerar varias fuentes distintas, bueno, colegas que están viendo, por ejemplo, aguas explotar en medio rocoso, que no es tanta agua, pero bueno, contarla dentro de esta sumatoria, porque sin duda el balance hídrico que existía hasta el día de hoy, falló. O sea, no podían haberse producido estos 20 metros de descenso si el balance hídrico estuviese correcto. Eso quiere decir que se está explotando más agua de la que se debe. ¿Hay claridad, y me imagino la respuesta, de las fuentes de agua que existen ahí? En una radiografía que no es fácil de hacer, porque hay que echar a... Se necesita tiempo, recursos, manos, y por sobre todo también ahora tecnología que ayuda muchísimo, pero contar con esa tecnología. Es necesario tomarse en serio las aguas subterráneas. Como siempre ha habido mucha abundancia de agua superficial, siempre han sido como el hermano menor. Y tiene su justificación, porque las aguas subterráneas lamentablemente no las vemos, están debajo de nuestros pies, en toda la ciudad. Claro, porque las zonas rurales del agua subterránea es clave. Es clave, pero así todos no la ven. Es casi canteano, en el sentido de que, como no lo vemos, no existen. Pero solamente la gente las puede ver a lo mejor en un manantial que está descargando agua, o en el mismo pozo. Y en los pozos incluso urbanos, en la ciudad. Pero como no la vemos, como no es esa laguna que nos gustaría ver, o ese embalse que a veces llama mucho la atención, y bueno, decíamos, mira, nos sentimos tranquilos porque lo vemos. Estas están ahí, y en ese sentido han sido muy descuidadas por mucho tiempo. Puedo decir un dato. El último proyecto integral de toda la cuenca de Santiago, en el que se hizo un esfuerzo importante para estudiar la agua subterránea, fue un estudio que se presentó Corfo en el año 1970. ¿1970? De ahí en adelante se han hecho varios estudios. No estoy diciendo que no es, pero... Pero no de ese nivel. Integrales, no. Y bueno, muchas tecnologías, como mencionaba Nicolás, por ejemplo, hoy día técnicas isotópicas, ambientales, determinar las edades del agua, los tiempos de tránsito, que son muy lentos. Por cierto, las aguas del río en dos días a lo mejor están en el mar. Estas aguas pueden estar cientos, incluso las más profundas, hasta algunos miles de años en la napa antes de volver a salir. Con esto estoy diciendo que cuando nosotros estamos explotando aguas subterráneas, quizás estamos sacando aguas que se infiltró, que se recargó en eventos que ocurrieron en cientos de años atrás. Cristian Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Nicolás, y por dar visibilidad a un tema que es un poco invisible, que son las aguas subterráneas. Y es muy necesario en estos tiempos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Muy amable.